En momentos de calor y verano, pensar en una limonada puede ser una excelente alternativa para aplacar las altas temperaturas. Pero esta refrescante bebida en la isla ya se ha convertido en eje de un negocio con miras a expansión. Hablamos de Lemon To Go, una franquicia que nació en la mente de un joven que quedó desempleado y quiso reinventarse. Calister Toro tiene la historia. Ver a la orilla de la carretera un negocio de venta de las refrescantes limonadas en los últimos meses ha tomado auge. En busca de mejorar la economía, muchos han decidido reinventarse. Ese es el caso de Edgar Capérez, quien quiso llevar más allá la venta de estos naturales jugos. Viendo muñequitos, como uno dice, uno desde pequeño, viendo cómo vendían las limonadas de los muñequitos. Y al ser un concepto sumamente que no es costoso desarrollarlo, se desarrolló como tal. Sin pensarlo mucho, este joven, quien había quedado desempleado, comenzó una idea empresarial. De ahí nació la marca Lemon To Go. Todos son limonadas, como pueden ver los limones. Tenemos azúcar negra, azúcar esplenda y el azúcar de la casa, que es una combinación de azúcares. Le podemos añadir sabor. Tenemos coco, parcha, tamarindo y fresa. La carpa, con el letrero rosado y uniformes del mismo color, distingue el negocio que ya se ha convertido en una franquicia a nivel isla. ¿Cuántas personas ustedes pueden atender a diario? Ayer, mayormente hicimos 220 y pico, 225 por ahí. Y hoy vamos por encima a todas las que vengan. En la isla ya existen más de 75 de estas carpas y se han generado más de 200 empleos. La mayoría de las personas que recurren a estas franquicias son aquellas que han quedado desempleadas. Mujeres solteras, con hijos, gente que acaba de, por ejemplo, perder su propio negocio. ¿Una persona puede vivir de este tipo de negocio? Una no, unas cuantas. Quien adquiere la franquicia, a su vez obtiene asesoramiento y el suplido de la mercancía para la venta. Las visitamos, les llevamos sus compras, tienen asistencia administrativa, se les ayuda con, por ejemplo, sus reportes mensuales de planillas de Ibu, patentes, con todo. Y como la curiosidad nos invadió, no dejamos de probar la limonada de la casa, una extremadamente refrescante. Son riquísimas. ¿Cómo las compara, quizás, con otras que usted haya tomado antes? Más refrescante. Si usted se va a su casa y busca unos limones e intenta hacer esta limonada, ¿cree que le va a salir igual? No, jamás en la vida. Ya las metas de este comerciante son llevar el negocio a otros niveles, sin descartar las ya conocidas carpas. Lo estamos trabajando para llevarlo más allá, desde embotellado, desde tenerlos en supermercados. ¿Vale la pena reinventarse? Sí, 100%. Para Telenoticias, Javier Aviles y Caliester Toro.